¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Bueno, me encuentro acá en el centro peritenciario de Guachalalume, en la comuna de La Serena. Como bien tú lo decías, en la jornada de la madrugada del día de ayer se realizó un operativo masivo, también que incluyó la región metropolitana, donde se llegó a esta intervención en domicilios particulares, también te comento, y el allanamiento de cinco unidades penales. El procedimiento se realizó tras una investigación de cerca de un año, dirigida por la Fiscalía Metropolitana Occidente. Y en coordinación por el Departamento de Investigación Criminal de CRIM de Gendarmería de Chile, el OS9, Carabineros, con el apoyo del GOPE también. Te comento que está en el marco de esta investigación para el combate del crimen organizado en recintos penitenciarios. Tras este operativo se logró la detención de un grupo de ciudadanos que se dedicaba a la internación y venta de armas. Esta acción que fue liderada y coordinada desde esta misma cárcel es por esto que se llevó esta detención en la madrugada del día. De ayer, acá en el centro penitenciario que está a mi espalda, Daniel. Rodrigo, disculpa. Si esto se comprueba, si esto se comprueba, porque esto es una investigación, no hay presunción de inocencia, pero si esto se comprueba, estamos hablando de manzanas podridas. Manzanas podridas dentro de la institución. Hay que recordar lo siguiente. Hay muchas personas que piden más cárceles, que las personas queden detenidas. El gran problema del crimen organizado hoy día es que gran parte de estas bandas siguen operando una vez que son apresadas, una vez que se van presas, una vez que se van a la cárcel, siguen operando desde adentro. Hay verdaderas mafias que operan al interior de los recintos penales. Y esto necesariamente, para poder operar, debe contar con la connivencia, con la cooperación delictual, de todas maneras, de alguien adentro. Por lo tanto, esta investigación ya llevaba más de un año, ¿no? Y esto tiene un foco, mira, es el combate del crimen organizado dentro de los recintos penitenciarios. Por lo tanto, aquí tenemos una investigación de largo aliento. Probablemente vamos a ir conociendo más detalles a medida que pasen los días, Rodrigo. Pero ahora, por lo menos, tenemos cinco gendarmes que estarían sindicados como personas que estaban participando. Prestaban ayuda a esta banda. Y esto explica también lo que estamos viendo todos los días. Imagínense, una banda dedicada desde el interior de la cárcel, coordinada desde dentro del sistema penal, para internar armas a nuestro país, ¿no? Por eso que también vemos un montón de bandas en Chile que tienen acceso muy fácil, muy rápido, a armas de fuego. Acá hay todo un entramado que necesariamente hay que, valga la redundancia, desarmar. Rodrigo, ¿cómo va a continuar esta investigación? ¿Y sabemos si es que esto continúa? ¿Puede haber más personas, más bandas o más gendarmes también involucrados? Esto está todavía en desarrollo, también en los próximos días. La Fiscalía se va a referir a este caso. Y te comento que en el día de ayer pasaron el control de detención acá en Coquismo, justamente estos más de 10 gendarmes que fueron detenidos en el día de ayer. Vamos a escuchar, creo que tenemos las palabras del secretario de la Gendarmería de Chile, acá del ELKI, que nos va a contar un poco más lo acontecido. No enteramos el día de hoy, en momentos que ingresábamos a cumplir funciones, de un procedimiento que se efectuó por parte de carabineros y de servicios especiales de gendarmería. No tenemos mayor antecedente, desconocemos el porqué del procedimiento, ya que se trata de una investigación secreta. Ya todo esto lo está llevando adelante la Fiscalía Metropolitana Occidente. Acá hubo una redada en varios domicilios particulares también, ya entonces generado este resultado. Aquí Rodrigo nos estaba comentando, son 10 las personas entonces que han sido formalizadas. Esto se está desarrollando entonces acá en la región metropolitana, pero también en penales de la región de Coquimbo. Todo esto es para poder desbaratar esta red de internación y venta de armas, ¿no? Esto es muy, muy importante. Este operativo contó con el apoyo del Departamento de Investigación Criminal, DICRIM, de Gendarmería, también el OS9 y el GOPE de Carabineros. Acá hay muchas instituciones involucradas, este es un trabajo de hormiga, muy, muy importante que se viene haciendo desde hace más de un año. Rodrigo, ¿cómo va a continuar todo esto? Te comentaba justamente que pasaron ayer al control de detención acá en Coquimbo. Son más de 10, te comento, más de 10 involucrados y que ahora, por lo que se... La información, poca y poca información que tenemos porque está todo recién en reserva y que pasarían a Santiago, se llevarían a estas personas que están detenidas en el día de ayer. Sí, es muy importante esto, porque este tipo de operativos son los que van a permitir, ¿qué cosa? Desbaratar estas bandas desde adentro. Insisto, hay muchos penales en Chile donde hay verdaderas mafias, desde allá se organizan un montón de delitos, tráfico de drogas, secuestro extorsivo, estafas telefónicas y ahora sabemos también incluso la internación de armas al país. Entiendo, la información hasta ahora, Rodrigo, se está hablando de manera preliminar de 11 detenidos y entiendo también que van a continuar las formalizaciones. Esta es toda información que es pública en este momento, pero por el carácter reservado de una investigación como esta, obviamente también sabemos que hay muchas más diligencias que se van a estar desarrollando y los detalles también de posibles nuevas formalizaciones, si esto se comprueba, insisto, de verdaderas manzanas podridas al interior del sistema penal, de los recintos penitenciarios, las vamos a estar conociendo en los próximos días, ¿no es así, Rodrigo? Así es, Daniel, mira, te comento que este operativo sigue en desarrollo con diligencias pendientes bajo reserva, por lo que los resultados serán comunicados a la prensa dentro de los próximos días, junto con la respectiva audiencia de formalización en los que nos entregó Fiscalía en el día de ayer. Rodrigo, ¿cuáles son los delitos, además del principal, el que era foco de esta investigación, que es la internación de armas, que es algo muy, muy grave? Pero hay otros delitos también que se hayan relacionado a este tipo de bandas que estén operando en las cárceles de nuestro país, esto ya se había escuchado en el norte, con mucha presencia también de detenidos, de reclusos, de reos, extranjeros también, sobre todo en la parte más norte de nuestro país, pero ¿hay otros delitos también que se estén investigando, que estén asociados a este tipo de bandas dentro de recintos penitenciarios? Mira, lo que solo alcanzamos ayer a poder reportear, porque esto se produjo durante la mañana y estaba todo muy hermético, de hecho no sabíamos dónde estaba la segunda comisaría, se avisaba que estaba en otro lugar, pudimos rescatar algo y nada, justamente que se iba a hacer primero en La Serena y después en Coquimbo, en los tribunales de justicia. Hasta la muy tarde fueron estas personas detenidas, estaban sus familiares, estaba el abogado, que tampoco pudimos hablar justamente por el secreto de esta investigación para el buen resultado. Estuvimos tratando de buscar más información, pero como digo, esto es lo que Daniel pudimos recabar hasta el día de ayer y parte de esta mañana. Mira, para que ustedes entiendan también la gravedad de esto, hay diferentes cifras, diferentes fuentes también respecto de esto. Rodrigo, tú sabes esta información, pero se ha asumido, se ha estimado más o menos la cantidad de bandas que estarían operando desde recintos penales en Chile. Se habla de entre 800 y más de 1.000 las bandas que estarían operando desde el interior de diferentes centros penitenciarios. Estamos hablando de que son bandas criminales, que estarían dedicándose a diferentes actividades ilícitas, todas muy graves, por ejemplo, narcotráfico, extorsión, sicariato, tráfico de armas. En este caso, lo que se ha visto ahí en Coquimbo y en la región metropolitana a propósito de este procedimiento, de estas diligencias, esta banda que se estaría desarticulando en este momento, vamos a ver los detalles, estaría dedicada en particular a lo que es el tráfico de armas, la internación de armas a nuestro país, ¿sí? Exactamente, tú como bien lo dices, Daniel, esa es la investigación que se está llevando hasta ahora, justamente la fiscalía, justamente en conjunto con los departamentos que están en estos momentos acá trabajando. Acá, en este momento en la cárcel, no hay movimiento. Te comento que hace un poco tiempo atrás, justamente los directivos de esta misma cárcel estaban reclamando porque tenían poco contingente para poder realizar sus trabajos. Imagínate ahora, con más de 10 personas y menos van a estar trabajando acá en este centro penitenciario. La tecnología acá, para quienes nos están viendo, juega, y no quiero ser redundante, pero juega un rol primordial. De hecho, desde este año, se ha establecido tecnología nueva. Inhibidores de señal. ¿Por qué estas bandas, que están organizadas al interior de los recintos penales, se comunican con el exterior a través de qué? De teléfonos celulares, si no seamos ingenuos. Cada vez que hay redadas al interior de los recintos penitenciarios, de las cárceles de nuestro país, se requisan un montón de teléfonos celulares, dispositivos de comunicación. Por lo tanto, y esto es un tema, es un tema que ha sido polémico, se han instalado inhibidores de señal de última tecnología, al menos en tres penales en Santiago. Por ejemplo, la ex penitenciaría, Santiago 1, y también la cárcel de alta seguridad. Ha habido polémica al respecto. Se dice que estos son sistemas que, y me hago responsable de esto, han funcionado en ciertos horarios, pero que abrían algunos vacíos. Bueno, es importante atacar a este tipo de bandas, justamente bloqueando la comunicación. Y esto es importante que se ponga en desarrollo, ojalá para todos los penales de Chile, incluido también allá en la región de Coquimbo, Rodrigo. Sí, eso es lo que se está esperando. Vamos a estar atentos a esto, Daniel, porque acá, por lo menos, por lo que se decía, hay parte también del brazo del tren de Aragua, un importante banda que está acosando a varias partes de nuestro país. Y que justamente era eso, para poder generar más tranquilidad, tanto para los trabajadores, para los gendarmes que hacen su labor acá, imagínate tener estos equipos que aún no han llegado. Perfecto, Rodrigo, muchísimas gracias por este contacto. Que estén muy bien. Buen día.